Acompañado por los diputados federales Miguel González Salúm y Edgardo Melen Salinas, el alcalde Oscar Almaraz Esmer realizó una gira de trabajo por distintos puntos de la ciudad donde se puso en marcha obras por un total de 26 millones de pesos. Entrevistado por los medios, el Edil hizo referencia a la pavimentación del camino que comunica a elegido Lázaro Cárdenas. Comentó que nada de esto sería posible sin la estrecha colaboración de las diferentes instancias de gobierno y el apoyo decidido de todos los diputados federales, ya que muchos de ellos hacen a un lado sus ideologías políticas y se enfocan a realizar actividades en bien de la ciudadanía y para cambiar el rostro de la capital tamaulipeca. Cuestionado sobre lo que le espera a Ciudad Victoria en este ya cercano 2018, el alcalde expresó que se esperan obras similares realizadas en este 2017. Hay un gran compromiso por los diputados, ahorita veníamos platicando, viene un gran apoyo de recursos para este 2018, vienen recursos ya importantes en el presupuesto de adresos de la federación, etiquetados y recursos que sin distingo los diputados federales están apoyando a Victoria. Apoyando fuertemente para alcanzar las metas y los objetivos que tenemos para el 2018 en obras de infraestructura importantes como pavimentaciones, como parques y jardines, rehabilitaciones de instituciones educativas. También nos apoyaron para el Carnaval Victoria 2018 y bueno, yo quiero agradecer fuertemente nuevamente a los diputados federales de Tamaulipas que nos apoyan y quiero resaltar también la coordinación de los tres órdenes de gobierno que es fundamental para que se dé esta gestión de recursos y agradezco muchísimo nuevamente a los diputados federales. En Ciudad Victoria, Cecilia Alemán, Notivisa Tamaulipas.